¿Qué es la iniciativa de MAFRE? El darles a los chicos una enseñanza práctica que complemente la que reciben con sus profesores y la verdad que han sido tres días muy intensos, muy gratificantes porque creo que se hace una labor intensiva de pocos días pero que los chicos han aprovechado muy muy bien y se ha visto un cambio grande. En cada uno de ellos en solo tres días de trabajo lo cual dice mucho porque habla del talento que tienen, habla también de la gana y de la disposición que tienen para aprender lo cual es muy importante. Creo que estas clases, estas masterclases deberían institucionalizarse. Es decir, de verdad se deberían hacer cada año, invitar a diferentes personas de género para digamos reforzar lo que es la formación de los muchachos. Estoy ya como he dicho anteriormente muy contenta de ese avance. Mi intención ha sido plantar la semillita en cada uno de ellos de la importancia que tiene el trabajo personal, es responsabilizarse por sí mismo de lo que es su formación y su carrera. No dejar que sea darle todo el peso a sus maestros sino ellos desde el día uno tienen que aprender a responsabilizarse porque el día que terminen su formación en la escuela se encuentran con un mundo real, se encuentran con un mundo real que es muy demandante, un mundo que exige una disciplina tremenda y ese hábito de la disciplina lo tienen que adquirir ahora. Creo que para mí eso es de suma importancia. También el que se den cuenta de cuáles son digamos la parte de ellos, o sea, cuál es su talento, qué partido le pueden sacar y cómo con trabajo exhaustivo los cambios pueden ser muy grandes, no hay tiempo que perder, eso es algo muy importante que tienen que entender, trabajo como hormiguitas, o sea, exhaustivo, no con prisa porque esto es una carrera que se elabora también paso a paso, hay que dar tiempo al cuerpo a que también vaya desarrollando de a poco toda una musculatura para el canto, a que las voces van cambiando con el tiempo y hay que saberlas entrenar desde un principio, ese entrenamiento consta de muchas cosas y tienen que tomar conciencia de esa importancia. Entonces mi énfasis en estos días ha sido sobre eso, sobre todo también del placer de la excelencia, de lo importante que es ser muy disciplinado y muy pulcro con la formación, tanto a nivel de idiomas, a nivel musical, a nivel de interpretación. Tienen que realmente trabajar las cosas muy bien desde un principio para no crear memoria errónea que luego es muy difícil de cambiar, entonces creo que ese ha sido mi principal énfasis en estos días, espero que se hayan concienciado de ellos y por lo menos el resultado en estos tres días ha sido un resultado de que me siento muy contenta y sobre todo lo que me más importa es que los chicos por lo menos lleven algo que les haya servido, que les haya tocado y que sobre lo que sigan trabajando para su desarrollo personal. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia con estas clases magistrales de Nancy Herrera? Pues son una verdadera oportunidad para estar con una profesional del más altísimo nivel, seria, artista, profundamente artista, creo que eso es lo que más transmite a nivel de maestra dentro de un curso, al margen de la técnica, que es importantísima, que me ha dado consejos muy importantes para yo seguir guiándome profesionalmente, pero creo que lo mejor que podemos sacar de Nancy es el ejemplo de artista que queremos llegar a ser, para mí, y sobre todo como canarios, entender que quitarnos todos esos complejos ridículos que tenemos y saber que hay muchos canarios, en este caso como Nancy, en un nivel que no puedes ir más arriba en el canto lírico y que aunque todos no podamos llegar ahí, la meta es ser al menos lo artista que es ella. Me llevo la experiencia de estar eso, con una persona de gran profesionalidad, me llevo compartir con compañeros que todos somos de, cada uno tiene su camino, y sin embargo te puedes ver reflejado en cada uno de ellos cosas que tú no haces, cosas que hacías y cosas que tienes todavía por lograr, aparte de una organización muy buena, en un sitio precioso que no siempre se da lugar, a que haya oportunidad de estar en un salón con una acústica buena, un pianista magnífico como es Juan Francisco Parra, que no todo el mundo tampoco tiene la oportunidad de dar clases, y él el pobre no tiene tiempo a desarrollar con nosotros porque el tiempo es muy corto. Nos vamos con ganas de más, yo me voy con ganas de más, de mucho más.